A partir del año 2013 esta comisión ha venido funcionando sin funciones. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dentro de la partida presupuestaria de General de la República, se le ha asignado a partir del año 2013 2.1 millones de Córdoba. Así pasó en el año 2014, 2015, 2016. Ya en el año 2017 y 2018 esto ha incrementado, se ha aumentado la partida presupuestaria. Sin embargo, quiero mencionarte que hasta el año 2018 ha recibido esta comisión nacional del Gran Canal Interoceánico más de 22 millones de Córdoba. Y sin ningún resultado alguno y sin ninguna explicación sobre este monto año con año que recibe. Y para colmo, para este año 2019, más de 7 millones de Córdoba está recibiendo esta comisión nacional. Y no se ven ninguno de los resultados específicos, ni consulta alguna que estén mencionando, ni siquiera le han dado una explicación al pueblo de Nicaragua. Así como se le debe de pedir las explicaciones a todas las asociaciones con personería jurídica, así a esta comisión nacional del Gran Canal Interoceánico, le deberíamos de pedir que especifique en qué están ocupando este dinero. Porque hasta hoy, hasta hoy, con más de seis años de existencia, no ha habido una explicación.